¿Qué le dijo el príncipe al bully? No es una broma. El príncipe George se defiende con todo el peso de su condición real. Cuando eres miembro de la familia real, es seguro que la gente te tratará de forma diferente, sobre todo si eres uno de los miembros más visibles de la realeza, que probablemente se convertirá en rey algún día. Parece que el príncipe George es muy consciente del estatus de su familia. El hijo mayor de los príncipes de Gales sabe claramente cómo mantener a raya a los niños de su clase. Según el libro de la periodista real, Katie Nicholl, The New Royals, Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, la corresponsal real revela un momento que el joven real tuvo con uno de sus compañeros de clase, escribiendo, George sabe que un día será rey y de pequeño se peleaba con sus amigos en la escuela, y les decía la frase, mi padre será rey, así que será mejor que tengan cuidado. Esa es una amenaza que no se oye todos los días. El libro también arroja algo de luz sobre cómo Will y Kate están criando a sus tres hijos en un entorno tan inusual y de alta presión, compartiendo, están criando a sus hijos, especialmente al príncipe George, con la conciencia de quién es y del papel que heredará. Pero están dispuestos a no agobiarlos con un sentido del deber. CNN informó en agosto que Kate y William, que ahora es el segundo en la línea de sucesión al trono, querían sacar a sus hijos de Londres y alejarlos de las trampas de la vida real en el periodo escolar. Una fuente incluso afirmó que la familia no contrataría a nadie para que viviera con ellos. El príncipe George y sus hermanos, Charlotte y Louis, tuvieron mucha actividad en sus primeros días de colegio. Los hermanos comenzaron a asistir a la Escuela Lambrook de Berkshire en septiembre, y asistieron a una tarde de bienvenida con sus famosos padres el 7 de septiembre. Tristemente, la tragedia llegó un día después, cuando la reina Isabel II murió, y su padre, William, tuvo que perderse su primer día oficial tras ser llamado a Balmoral para despedirse de su abuela. En cuanto a Kate, Middleton optó por quedarse para recibir a sus hijos de la escuela, darles algo de estabilidad y, según se dice, darles la noticia de la muerte de la reina. Y parece que los niños estaban al tanto de lo que ocurría antes de dar el último adiós a su difunta bisabuela, pues lo vieron todo mientras iban y venían de su nueva escuela. Hablando con un fan de la realeza en una aparición en Windsor-Gilhall el 22 de septiembre, Kate explicó se congeló, Cuando hicimos el recorrido escolar, pudimos ver cómo hicieron los preparativos. Lo vimos desarrollarse. Debió ser toda una misión. Al ir de un lado a otro la semana pasada, pudimos ver cómo se desarrollaba poco a poco. Tanto William como Kate ofrecieron información actualizada sobre cómo se adaptaron sus hijos a su nuevo colegio. A pesar de las difíciles circunstancias que rodearon sus primeros días, Kate compartió cómo la escuela les ayudó a sobrellevar la triste pérdida de su bisabuela, diciéndole a la observadora real y fotógrafa, Karen Anvil, en imágenes compartidas en Twitter, Están en la escuela, bien atendidos. Tienen una rutina y son felices. Están con nuevos amigos. En otro video publicado en Twitter por Anvil, William compartió un sentimiento similar, diciendo, Lo están haciendo bien. Todavía es la primera semana de colegio, así que se están adaptando. Estamos tratando de mantener todo constante y asentado para ellos. Un simpatizante señaló entonces que era más que probable que los niños estuvieran hablando de la muerte de la reina Isabel con sus nuevos amigos del colegio. A lo que William respondió, Lo están haciendo. Están hablando mucho. El príncipe George y la princesa Charlotte asistieron más tarde al funeral de su bisabuela, despidiéndose de la querida abuela de su padre mientras el mundo lloraba. Charlotte incluso dejó claro que ya estaba repasando la etiqueta real que tendrá que seguir toda su vida, pues fue vista diciéndole a su hermano mayor que se inclinara cuando el féretro de la reina Isabel pasó junto a ellos. Parece que Charlotte y George son muy conscientes de su papel, y desde luego del de su padre, en la jerarquía real. Esperemos que no se le suba a la cabeza.